Hola gente que tal como están, espero que bien. El día de hoy a pedido de mi amigo GMD002 vamos a analizar a los arcos uchus de la película Dinotime. Sin nada más que decir comencemos. Pues la verdad estos arcos uchus son espantosos, de sarcos uchus solo tienen el nombre, pero bueno analicemos uno por uno sus errores, empecemos por sarco, el primer error serían esas trenzas de la cabeza que tiene, y terminan en unos pinchos, cosa que no tenía el animal real, otro error son los colmillos grandes, tipo esmilodón, cos que no tenía el sarcos uchus de la vida real. También tiene unas espinas dorsales tipo Dimetrodon o Spinosaurus, cosa que no tenía el sarcos uchus real. La verdad se tomaron muchas libertades creativas al hacer este modelo de sarcos uchus, yo hubiese escogido como villano al Carcharodontosaurus, que si aparece en la película, pero no vivo, sino que vemos un cráneo de este animal, cuando orfana asusta a estos pájaros prehistóricos, que no sé que especie son. Para mi un buen villano hubiese sido el Carcharodontosaurus en vez de esas aberraciones de la naturaleza. Un error es el anacronismo, ya que se lo muestra coexistiendo con dinosaurios con los cuales nunca coexistió, además que se pasa la mayoría del tiempo en tierra, cuando el sarcos uchus pasaba la mayor parte del tiempo en el agua. Otro error serían las proporciones del cuerpo, ya que se parecen más a la de los chitas o cualquiera de los felinos modernos, también la forma de la cola está mal. Ahora analicemos a Surly, pues este también está muy erróneo, pero no tanto como el primero, un error serían las espinas que son muy grandes, este sarcos uchus está muy robusto, cuando en realidad era más delgado, la cabeza de estos sarcos uchus está mal, debería ser así y también otro error serían la forma de sus patas, deberían ser así más cocodrillezcas y no muy de felino como las tienen. A estos sarcos uchus les doy un 3 de 10, un diseño muy horrendo. Y pues bueno hasta aquí el video, espero que les haya gustado, adiós.